Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia, Inclínica a la Luz, Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia, para todo el Perú, Doctor en Familia, Doctor en Familia. ¿Qué tal queridos amigos? Soy el Doctor Fermín Silva, este es su programa Doctor en Familia. En el Perú, las enfermedades del corazón es la primera causa de muerte en adultos. El 30% de peruanos sufren de hipertensión arterial, depresión alta. 5.000 personas al año mueren por problemas en el corazón mayores de 40 años. 5.000 personas al año mueren, personas más de 50 años o más de 40 años con problemas al corazón. El 80% de fallecimientos por problemas del corazón pueden ser prevenibles. Por eso, consideramos un tema muy importante para tratar acá en su programa Doctor en Familia. Y hemos invitado al Doctor David Galvez, caballero, el exjefe del Departamento de Cardiología de la Clínica La Luz C.E. Central. Doctor Galvez, muchas gracias por estar acá. Oiga, me ha impresionado que 5.000 peruanos mueran mayores de 40 años por problemas al corazón. Y también me ha impresionado que el 80% se puede prevenir. Exacto. ¿Acaso falta una cultura de prevención? ¿Acaso las entidades y personas responsables de cuidar la salud de los peruanos no hemos construido una cultura de prevención? ¿O no llevamos educación a la población para que se cuiden? Porque 5.000 personas más de 40 años mueren con problemas en el corazón. Y el 80%, o sea, 4.000 más o menos, 4.000 se pueden prevenir. Exactamente. Cuéntanos, doctor. Fermín, buen día con todos. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que el problema de las enfermedades cardiovasculares es un problema de salud pública. Y es un problema a nivel mundial. Más porque cada año cerca de 17 millones de personas en el mundo fallecen por algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y la causa más importante son los infartos del miocardio. En el país, también, como lo has mencionado, cerca de 5.000 personas todos los días fallecen por infarto. Pero infarto, si bien es cierto, es una causa importante, no es la única causa. Existen enfermedades hipertensivas, cerebrovasculares, falla cardíaca, arritmias malignas, etc. O sea, que los 5.000 es solo infarto. Un grupo, solo infarto. Pero enfermedades cardiovasculares en general es mucho más y es una causa, es un problema de salud pública. Y lamentablemente, los gobiernos en general, en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, realizan poca inversión en la atención de enfermedades cardiovasculares. Tanto en la prevención, en el tratamiento y en la recuperación. Entonces, es más que una obligación a la Clínica de la Luz tratar estos temas acá en su programa, que tiene la finalidad de llevar educación para que usted cuide su salud. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor Galvez, entonces? Si es que van a morir por infarto 5.000 personas. Cuando hablamos de factores de riesgo que pueden ser prevenibles, estamos hablando de factores de riesgo modificables. Por ejemplo, el tabaco. Si abandonamos el tabaco, estamos contribuyendo a reducción de riesgo. La diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, el sedentarismo, la dieta inadecuada, el sobrepeso, la obesidad. Entonces, estos son factores de riesgo que se pueden modificar. Existen otro grupo de factores de riesgo que no los podemos cambiar, como son la edad, el sexo masculino hasta cierta edad, el factor genético, porque hay pacientes cardíacos que tienen familiares de primer grado que han sufrido enfermedades en el corazón a edad temprana. Eso no lo vamos a cambiar, pero hay factores sí modificables. Hay una triada, una asociación, colesterol alto, paciente diabético, paciente hipertenso y más de 40 años. ¿De qué mueren estas personas si no se cuidan? Sí, a partir de los 40 años ya la causa más frecuente son enfermedades cardiovasculares y agrupándose también a las enfermedades, los tumores, los cánceres. Pero si uno agrupa las enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, falla cardíaca, infarto, o problemas vasculares como aneurismas, enfermedades cerebrovasculares, eso es de lejos la causa más importante en todo el mundo y en el país también. ¿Qué le podemos decir? Por ejemplo, mire, tenemos, porque parece que son enfermedades familiares, el que es hipertenso y descuidado podría ser diabético. Y si es diabético, hipertenso, podría que el colesterol esté alto. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué consejo le daríamos a esas personas que es diabético, que es hipertenso y le han dicho en un examen de hace un mes que el colesterol está alto? ¿Qué le podemos decir? Es muy importante controlar los factores de riesgo. Controlar. Si tiene el colesterol elevado, hay que hacer dieta, ejercicio, y en algunas ocasiones, o la mayoría de veces, es necesario tomar medicamentos que bajen los niveles de colesterol. Si es fumador, hay que abandonar totalmente el tabaco, porque más cantidad de cigarrillos y más tiempo de fumar, es más daño al corazón, a la circulación, al pulmón, etc. Entonces, el cigarro. El tabaco. Hay que abandonar totalmente. Deje de fumar. Dejar de fumar. Primero. Segundo. Segundo. Controlar los niveles de colesterol con diferentes formas, ya sea dieta, medicamentos, ejercicio. Tres. Mantener un peso adecuado, un peso para cada persona de acuerdo a su estatuto. Pero usted, doctor Galvez, el ejercicio, usted ha dicho. Sí. ¿Cuánto de ejercicio al día? ¿Cuántas veces a la semana? Depende de cada persona. El ejercicio va a ser diferente de una persona joven, que puede hacer más ejercicio que una persona anciana o un diabético. Lo importante es que uno deba, por lo menos, caminar. Las personas que tienen más limitaciones podría ser caminar por lo menos 30 minutos la mayoría de días de la semana. Si es todos los días, mejor. En gente más joven, ejercicio de moderada intensidad a ejercicio intenso ha demostrado un beneficio importante en la salud cardiovascular. Entonces, podemos decir, en resumen, hábitos nocivos. No cigarro, no alcohol, hábitos también nocivos. Dieta, dieta saludable, dieta balanceada. Ejercicios. Ejercicios. ¿Y el peso, doctor? El peso es importante controlar porque el peso, cuando uno tiene sobrepeso, tiene más riesgo a terosclerosis, más riesgo de resistencia a la insulina, más riesgo de aparición de diabetes y más riesgo de problemas de lípidos metabólicos. Entonces, es importante, reduciendo el peso, se corrigen muchos problemas. Incluso la presión mejora, el colesterol mejora. Y el organismo en sí previene una serie de enfermedades, no solo cardiovasculares. Tumores están vinculados a sobrepeso. Enfermedades articulares, artrosis de rodilla, por ejemplo, de cadera, están vinculados a sobrepeso. Entonces, el mantener un peso adecuado es importante para la salud, no solo cardiovascular. Usted es hipertenso, solo hipertenso. Gracias a Dios no es diabético. Solo es hipertenso. Y el doctor Galvin nos ha dicho que así como se mueren por infarto, 5.000 personas al año, también pueden morirse con una presión alta no controlada. Exacto. ¿Qué le diría a usted a estos hipertensos que no están llevando bien su vida? Un problema importante, si lo has mencionado al inicio, en personas mayores de 18 años se han hecho estudios a nivel epidemiológico por la Sociedad Peruana de Cardiología y aproximadamente un 30% de peruanos adultos mayores de 18 años es hipertenso. Lo desafortunado de esto es que muchas personas no saben que son hipertensos. Y aquellos, cerca de un 40%, no saben que son hipertensos. De ellos, la mitad de los que sí saben que son hipertensos, la mitad está recibiendo un tratamiento. Y de los que reciben un tratamiento, cerca de la mitad está con su presión controlada dentro de los objetivos deseados por un médico para conservar su salud cardiovascular. Es decir, por un lado tenemos hipertensos cuyos pacientes no saben que son hipertensos, hipertensos que están no medicados o hipertensos que están no medicados no están en cifras de niveles de presión controlado. Y un porcentaje reducido sí tienen sus cifras de presión controlada, donde en ellos el riesgo cardiovascular está totalmente minimizado, igual que cualquier persona no hipertensos. Digamos, de 20 personas, 10 ni se tratan ni saben. Ni saben. No, de 20 personas, 10 ni se tratan ni saben. De las 10, la mitad están con tratamiento adecuado. Están con tratamiento. Están con tratamiento, ok. Y de los que están con tratamiento, la mitad están bien. La mitad está en tratamiento adecuado, con cifras controladas, con menor riesgo cardiovascular. El resto está mal. O sea, si la persona que está con tratamiento solo al 25% está bien. Exacto. Entonces, mire, vamos a repetir esto porque usted tiene que ubicarse donde está. De 20 personas que tienen presión alta, 10 ni saben que lo tienen o si tienen no le dan importancia. De los otros 10, están con tratamiento. Los 10 que están con tratamiento. Pero solamente la mitad de estos 10, o sea, 5, están con el tratamiento adecuado y la presión está controlada. Y los otros 5 están con tratamiento, pero a lo mejor irregular de vez en cuando. Irregular, no consiguen las cifras y a veces esto daña a órganos. ¿Y quiénes se mueren? Dañan porque la hipertensión no controlada daña progresivamente el riñón. Puede llevar la insuficiencia renal a la diálisis. Puede dañar la retina. Tú lo has visto, pacientes hipertensos con retinopatía hipertensiva, hemorragias, daño a la retina. Puede dañarse el corazón, producir hipertrofia, insuficiencia cardíaca, infarto. O puede dañarse el cerebro y pueden producir los llamados accidentes cerebroasculares con invalidez importante o fatalidad. Entiendo, doctor Galvez, que los que se mueren son los que no se tratan. O los que se tratan mal. O que tienen grados más severos de enfermedad. O grados más severos de la enfermedad. Entonces, acá esto es una cosa importante. Regálele, querido amigo o amiga que tiene más de 40 años, regálele años de felicidad y compañía a su familia cuidándose. Bueno, doctor, pero claro, usted sabe que el nivel de salud en nuestros países es malo. Por ejemplo, el tema de especialistas. No hay especialistas. Claro, el doctor Galvez, él es director médico del INCOR, del Instituto Nacional del Corazón. Uno de los centros más importantes del Perú en el manejo de problemas al corazón. Pero esa realidad, ese número de especialistas que hay en Lima y en el Callao, es diferente al interior del país. En el interior del país no hay especialistas. Y usted sabe, doctor. Por supuesto. No hay especialistas. Entonces, ¿qué va a hacer un paciente hipertenso, donde con suerte lo vea una enfermera, que gracias a Dios hay una enfermera, o con suerte lo vea un médico serumista, que también en algún momento fuimos serumistas nosotros. Pero, el diagnóstico ahí, ¿qué podemos hacer? Es muy importante, es muy importante, como tú lo dices, es conocer que cada persona es o no es hipertenso. Y la manera más sencilla de saber es tomarse la presión. Hay muchas formas, hay personal en la posta, en los centros de salud, en los hospitales. Es más, uno puede comprar su tensiómetro y llevárselo y medir. O sea, las automedidas de presión arterial son una forma muy importante de diagnóstico. Ahora, sabemos que 30% de los adultos son hipertensos. Vamos enseñándole a la población, ¿cómo allá en su casa ya tiene su tensiómetro? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Algunas pautas muy importantes, y vamos a tratar de mostrar aquí, en las imágenes, es que toda persona que se va a medir la presión, no hay que medirse cuando está tenso, estresado, ha discutido. No, hay que medirse cuando está tranquilo, relajado. Porque en condiciones de estrés, la presión sube normalmente y no sabemos si es hipertenso o es algo emotivo, nada más. O sea, ¿cuánto tiempo me siento? Hay que sentarse en la posición, por ejemplo, que estamos aquí, unos 5 minutos de reposo mínimo, 5 a 10 minutos de reposo. Cuando uno se siente a una postura cómoda, el brazo debe estar apoyado en una superficie, el brazo debe estar descubierto, no puede medirse encima de la ropa, nada. Y debe, preferible, que se quite la chaqueta, la ropa, para que esto no forzar, no remangar demasiado, que puede apretar y puedes cambiar las cifras de presión. Mejor es piel o una ropa muy delgada. Con el brazo, cuando uno extiende la palma hacia arriba, la arteria se expone y se pone a un sentido donde el tensiómetro va a registrar la medida exacta de la presión arterial. Brazos hacia arriba, brazo apoyado a la altura del corazón, un aparatito, que puede ser digital o normal, convencional, y con un estetoscopio o un aparato digital puede registrarse la presión en reposo 5 a 10 minutos previos. Existen, estas medidas pueden ser realizadas en el hospital, en el consultorio, en la posta médica o en casa. Y en casa incluso es mejor. La otra forma de registrar la presión es mediante exámenes. Hay un examen que se llama el MAPA, que le llamamos monitoreo ambulatorio de presión arterial. Este aparatito lo que busca es registrar rápidamente los valores de presión, estando despierto o dormido, y el software de los aparatitos va a permitir calcular todos los valores de presión, el promedio en el día, en la noche y en 24 horas, el porcentaje de valores que está por encima normal, las curvas de presión, la variabilidad entre el día y la noche, y todos estos variables que hemos mencionado para el especialista son importantes porque nos van a definir el diagnóstico, el pronóstico, cómo debemos tratar a los pacientes. A veces, no en todos, pero un número importante de pacientes, estas pruebas de monitoreo ayudan muchísimo para la estratificación diagnóstica y pronóstica de los pacientes y nos ayudan mucho para la información para tratamiento. ¿Qué cosa tiene la Clínica de la Luz, doctor, respecto a tecnología para diagnóstico y tratamiento? En un paciente que tiene factores de riesgo, como diabetes, hipertensión, o tiene síntomas importantes como dolor, falta de aire, palpitaciones, existen una serie de herramientas, pruebas, que son pruebas no invasivas, no tenemos que entrar dentro del cuerpo, sino por fuera, registrando información mediante imágenes como el electrocardiograma, el ecocardiograma, el MAPA, Holter, prueba de esfuerzo, son métodos no invasivos para detectar los factores de riesgo y también el compromiso del daño cardíaco. Y todo eso lo podemos hacer. En esa primera etapa, métodos no invasivos son suficientes. En algunos casos, cuando hay daño ya del corazón, podemos echar de mano estudios más sofisticados como la tomografía coronarias, la resonancia cardíaca o el cateterismo cardíaco, ya van con fines diagnósticos invasivos o con la finalidad de tratar. Todas esas herramientas las tenemos aquí y las principales clínicas también las tienen para poder realizarlos a determinados pacientes, no a todos. Yo me hago un examen y determinan que en mis vasos coronarios hay calcio, hay supongo depósitos de grasa, no sé. ¿Cómo lo tratamos? Porque estamos en Lima, estamos en la Clínica de la Luz, ¿cómo se trata? Últimamente nosotros tenemos pruebas de esfuerzo, perfusión miocárdica, que son pruebas más sofisticadas incluso, pero en los últimos años a nivel mundial, especialmente en Europa, se ha revolucionado el diagnóstico de la enfermedad coronaria mediante la tomografía. Tú has mencionado que mediante la tomografía podemos medir el calcio. Cuanto más calcio haya en nuestras arterias coronarias, más probabilidad de haber enfermedad coronaria severa. Eso se llama el score de calcio y se realiza con tomografía, con unas imágenes muy rápidas, con poca radiación, y se calcula el score de calcio. Pero existen otras formas, administrando una sustancia de contraste en la vena, se administra y ese contraste va por la circulación coronaria y nos puede definir qué lesiones coronarias existen. Con los tomógrafos modernos que existen y con un buen procesamiento, podemos definir, es como hacer un cateterismo cardíaco sin ingresar con ningún catéter al cuerpo. Es como un cateterismo no invasivo. La tomografía ha avanzado mucho y nos da mejores imágenes y con esto ha permitido en el mundo a diagnosticar tempranamente la enfermedad y si no requiere ni cirugía, ni bypass, ni estén coronario, nada, las medicinas han permitido retrasar la progresión de la enfermedad. Y eso ha sido una ventaja importante con la tomografía de coronarias, que actualmente es una herramienta que disponemos para el diagnóstico. Y en cuanto a tratamiento quirúrgico, doctor, ¿qué hay de nuevo en el mundo, en el Perú? Si nosotros tenemos una persona con factores de riesgo, que tiene síntomas como angina de pecho, en quienes le hemos hecho una prueba y le hemos detectado enfermedad coronaria, a ese paciente nosotros le realizamos cateterismo cardíaco y lo que hacemos es, mediante catéteres que ingresan por el brazo en la arteria, llegan al corazón, inyectan una sustancia de contraste, se mira las arterias coronarias y se establece exactamente dónde están las lesiones, cuántas lesiones, qué arterias están comprometidas y dependiendo de los factores de riesgo y la extensión de las lesiones, uno puede tener tres opciones de tratamiento. O le da medicinas, que ha avanzado mucho los medicamentos para control y progresión de enfermedad, o le coloca como una especie de mallitas al interior, que se llaman los estén coronarios, o a veces hay que colocar los llamados bypass coronarios. Con esto se ha demostrado mejorar enormemente la calidad de vida, reducir los síntomas de angina y mejorar la expectativa de vida. Excelente. Doctor Galvez, muchísimas gracias por esta información, gracias por estar con nosotros siempre, llevando educación, llevando información para que usted cuide su salud. Vamos, doctor, muchas gracias. Gracias. Vamos a un pequeño corte comercial a escuchar a nuestros auspiciadores y ya volvemos con más acá en su programa Doctor en Familia. Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia para todo el Perú. Doctor en Familia, Doctor en Familia. En la Clínica La Luz de San Juan de Lurigancho, contamos con una moderna y exclusiva sala de operaciones, que cuenta con tecnología de alta gama para brindarle una atención eficaz, con destacados profesionales y el mejor equipo médico a tu servicio, capacitados en realizar procedimientos y complejas cirugías. Somos Clínica La Luz, 11 años de experiencia, otorgando un servicio de calidad para tu familia. Ahora, en San Juan de Lurigancho, en la avenida Gran Chimú 085, Zárate. Clínica La Luz, más cerca de ti.